¿Qué es la misión de la Iglesia Episcopal de Cuba? Junto con otros hermanos, hermanas, episcopales, no episcopales, incluso personas de la comunidad que pertenecen al mundo secular, transformando la vida de las personas, superando los modelos asistenciales y paternalistas y convirtiendo a las personas en actores protagonistas de su propio desarrollo. Por tanto, seguimos viendo nuestro programa de desarrollo misionero enfocado en convertir a la Iglesia en una luz para toda la comunidad, para fortalecer su espiritualidad, su desarrollo humano, su desarrollo económico y en un ambiente de respeto ambiental y de espiritualidad cristiana. Dios me lo bendiga a todos.